Vamos a otra información, nos trasladamos hasta Oruro, allí se ha dictado una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto a una persona que quitó la vida a su pareja con 40 apuñaladas. Un feminicida que quitó la vida a su expareja con heridas punzocortantes, tras haber asumido su defensa, decidió someterse a un proceso abreviado, por lo que el juez dispuso sentenciarlo a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Se ha asistido a la audiencia del Tribunal de Sentencia Penal Nº 3 en la cárcel de San Pedro, puesto que este señor acusado no ha hecho su defensa, es por esa razón que se ha instalado la audiencia en la cárcel de San Pedro. Y este delito era por feminicidio, y pues el señor, de nombre Rolly R.M.B., se ha apegado y ha solicitado de manera voluntaria el proceso abreviado. Recordemos que este hecho ocurrió el pasado mes de septiembre, asimismo familiares de la víctima piden justicia sobre esta persona que quitó la vida dejando a hijos en la orfandad. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, después, en representación de la víctima, ha pedido, ha solicitado que la pena sea máxima de 30 años, como estipula la norma. Es así pues de que el señor, reconociendo, siendo el autor y habiendo suficientes elementos, es que el Tribunal de Sentencia Penal Nº 3 ha sancionado con una pena privativa de 30 años, con reclusión en la cárcel de San Pedro. Asimismo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realiza el seguimiento necesario a este tipo de investigaciones para sancionar a quienes se infligen con la ley cometiendo estos delitos como son los feminicidios.